¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y yo sigo esperando aquel día Unos tiran la toalla en cualquier esquina Y otros se paran de mano estando en el rincón En el contenedor unos buscan comida O pastillas vencidas para el dolor Afuera no para de llover Y yo acá estoy lamiendo mi herida La tos vuelve al amanecer Y se enciende la radio enseguida Tiempo al tiempo dijo la razón Y yo sigo esperando aquel día 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 Y yo sigo esperando aquel día